El Ministerio Público de Santo Domingo Oeste solicitará un año de prisión preventiva y que se declare complejo el caso seguido contra cuatro hombres y un adolescente involucrados en la muerte de este joven, Frederick Alberto Pérez Ventura, ocurrida en Los Alcarrizos. Y por el móvil de este crimen se ha complicado aún más, luego de que han salido nuevas evidencias si se quiere, en torno a cómo ocurrió este aberrante hecho. La jueza Cecilia Toribio de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dispuso el aplazamiento de la audiencia para el próximo viernes 29 de julio a partir de las 11 de la mañana luego de acoger una petición. Yo te voy a decir una cosa, de ser así como ocurrió este hecho, estamos bastante preocupados por todo lo que está viviendo la sociedad de hoy en día. Nosotros esperamos que eso es lo que va a suceder, una prisión preventiva. Hay pruebas, hay un arsenal de pruebas que si la audiencia del fondo hubiese sido hoy estuvieran condenados a 40 años de cárcel. Eso lo pueden tener por seguro. Queremos que le caiga todo el peso de la ley. Sabemos que no nos van a devolver a nuestro hermano, pero se va a hacer justicia. Fue un acto muy macabro de parte de ellos y tienen que pagar. Que para conocer medidas de coerción hay que esperar que la sala civil o que la corte se termine para ellos poder iniciar. Y fácilmente una medida de coerción, como en todos los tribunales que inician a las 9 de la mañana, aquí nos dan a las 2 de la tarde esperando turno. Algo que es una luz al final de este túnel tan oscuro para las familias dominicanas es con la prontitud que actuaron nuestras autoridades. Hace unos años nos quejábamos porque no actuaban con rapidez en torno a ciertos casos. Y en los últimos meses hemos visto que sí, que las autoridades están actuando con rapidez. Lo que nos preocupa es la cantidad de jóvenes que están envueltos en casos como estos. Si usted le ve la cara a estos jovencitos y la forma de actuar como hace este que saca un dedo a la cámara, a la prensa, tú te das cuenta de que no hay educación. No hay remordimiento de nada. De que no hay remordimientos, no hay valores. Las mismas redes sociales, sea inocente o no, Ale, porque yo te voy a decir algo. Hasta que se demuestre lo contrario, está el derecho del ser humano, de su integridad. Porque a mí me están acusando, pero tú todavía no sabes si yo soy culpable. Pero la forma en que vimos en estas imágenes actuando estos jóvenes, tú te das cuenta de que no hay valores, señores, de que no hay remordimiento. ¿Quién sabe si fue bajo los efectos? Aquí uno está suponiendo, lamentablemente. Pero la forma es que nos da a entender otra cosa. Si estaban bajo los efectos de las drogas. Según la noticia, estuve leyendo en el día de hoy, el joven fue torturado. ¡Wow! Fue torturado por un tiempo. Duraron varias horas. Luego lo acuchillaron. Se lo llevaron en el mismo vehículo a donde dejaron el cuerpo abandonado. Y allí fue que le quitaron la vida, lo terminaron de apuñalear. Y es lo que dice la información.